Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez Es tan bonito poder abrazar y sentir tus latidos tan cerca de mi Es tan bonito hablar en silencio, saber lo que quieres que sepas de mi Es tan bonito cuidar de tu sueño y en un tierno beso mirarte dormir Es tan bonito en cada momento saber lo que sientes, hacerte feliz Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito Es tan bonito amarte conmigo, es tan bonito Es tan bonito mirar que descubres al mundo y también me descubres a mí Es tan bonito dejar que camines tu propio camino y elijas por ti Es tan bonito el amor que yo siento que nada ni nadie me aleja de ti Es tan bonita la vida, hijo mío, que sobran motivos para ser feliz Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito